La cantidad de dinero que Iba Abouk le pide a Hakimi en su divorcio Hace casi un mes que Iba Abouk hizo oficial el anuncio del divorcio con el jugador del París Saint-Germain, Ashraf Hakimi, y como se ven las cosas, están lejos de llegar a un acuerdo. La polémica separación sigue resonando, y es que, desde que el futbolista fue denunciado por presunto abuso sexual, su vida privada sufrió un duro revés. Desde antes, la actriz ya tenía pensado el tema de la ruptura, y la denuncia a Hakimi fue la gota que derramó el vaso, y más adelante se anunció el proceso de divorcio entre ambos. Sin embargo, en el camino para su separación, la actriz Iba Abouk se encontró con una gran sorpresa, y a la que muchos han denominado una gran jugada por parte del futbolista marroquí. Y es que toda la fortuna del jugador del París Saint-Germain está a nombre de su madre, por lo que cambió radicalmente el camino del divorcio, y ahora han revelado la cantidad que le pide la actriz a Hakimi. Tras la jugada maestra, como le llaman muchos, la madre del jugador se pronunció al respecto, sobre la polémica que generó por su fortuna. Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna. Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento. Pero, ¿cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer, confesó. Ahora, desvelaron la cantidad de dinero que estaría pidiendo la actriz al futbolista en los trámites de divorcio. Iba Abouk le estaría reclamando al deportista 10 millones de euros en el trámite de su divorcio. Sin embargo, los planes del futbolista no son esos. Y es que Ashraf Hakimi le está ofreciendo únicamente 2 millones de euros a su todavía esposa. Según informó el medio La Vanguardia, la actriz decidió demandar al jugador por un delito de fraude y de mala administración de sociedad ganancial. Aún no se sabe el rumbo que tomará el divorcio entre Hakimi e Iba. Pero sin duda está siendo uno de los centros de atención de los reflectores en el mundo deportivo y del espectáculo. Si desea conocer más noticias acerca del mundo del espectáculo y de los deportes, le invitamos a que siga las redes sociales de Diario La Prensa. ¡Gracias!